Porque es una sola cosa que el error que te provoca Un brazo y unos balos sobre aquí Acostando así, tranquilando, no puede Dios decir Yo espero, espero, ronroneando a Messi o besando a ese daño Caidrujero, maullero, madrullero Porque no es una sustituta, no es una calle en la ruta La pena, solo es un tipo Porque es una sola cosa que el error que te provoca Un brazo y unos balos sobre aquí La pena, solo es una sola cosa que el error que te provoca Porque no es una sustituta, no es una sola cosa que el error que te provoca Porque no es una sustituta, una calle en la ruta La pena, solo es un tipo La pena, solo es una sola cosa que el error que te provoca Un brazo y unos balos sobre aquí Acostando así, girando, acuérdeme un salario Desperdando, rojoneando, beso, besando, esmerando Caidrujero, maullero, madrullero Caidrujero, maullero, maullero